Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Llegamos al tiempo de Dore Ferriz, mi querida hermana querida. ¿Cómo estás el día de hoy? Tema Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. ¿Cómo estás, sister? ¡Buenos días! ¿Cómo estás, carnalito? Pues muy bien. Aquí, fíjate que te voy a contar. Cuéntame. Yo había invitado a Yuri Ehrlich también para que platicáramos de Thanksgiving y me lo había puesto otra hora y después vi tu tema y dije, no, se nos va a juntar el hambre con las ganas de comer. Entonces, de aquí le quiero agradecer en verdad en mi corazón a Yuri que estuvo aquí dispuesto. Hoy vi el programa, sentí que estaba un poquito, puse Thanksgiving y dije, me van a hacer falta voces y gracias, mi Yuri, por haber estado y por siempre estar presente para ayudarnos. Ay, Yuri es lo máximo. Es lo máximo. Es lo máximo. Oye. Pero justamente, Dore, hablemos de lo que sucedió en este Día de Acción de Gracias. A ver, platicamos. Te platico. Dicen que, a ver, tú dime si estoy mal. Dicen que Thanksgiving se celebra mucho más en Estados Unidos que en Navidad. O sea, yo me pongo a pensar y yo no he visto a Mariah Carey disfrazada de pavo en ningún momento de la vida ni cantar un villancico de Thanksgiving. O sea, no, es imposible. La Navidad se celebra mucho más en los Estados Unidos a pesar de las cifras y los números que tienen. ¿Tú qué opinas? Yo lo que te puedo decir es que en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, es el día que más se junta la familia. ¿Ok? O sea, Navidad se festeja. Sí, mucho. Pero el día en el que se viaja y se va y se une la familia independientemente del punto del país es Thanksgiving. Por lo tanto, se convierte en la festividad más familiar. Ya después, en Navidad, habrá núcleos cercanos de la familia que se junten, pero no el tío que vive en North Dakota. O sea, hoy es el Día de Operaciones Aéreas más importantes en los Estados Unidos. Oh, sí, están carísimos los boletos, además. Pero pues les platico por qué. Todo tiene una historia. En esta ocasión, el Thanksgiving se celebra porque llegaron unos peregrinos que se llamaron los Pilgrims a un lugar que se llama el Plitman Rock, un 11 de diciembre de 1620. El primer invierno que pasaron fue espantoso, durísimo, todavía no se hallaban. Y el siguiente otoño, ellos, pues sí, obtuvieron una buena cosecha de todas las semillas que habían plantado. Esto toma tiempo, tú llegas, tú plantas y tienes que esperar a tener una cosecha. Y entonces, ese día decidieron celebrarlo con una muy gran cena divina, incluyendo a todos los indios que vivían en la zona, que les habían ayudado a sobrevivir ese primer invierno en donde todavía no tenían cosechas. Y se dice que los hombres, para poder celebrar, salieron y se pusieron a cazar carne para la cena. Y yo no sé, porque no hay registros históricos de si cazaron pavos o no, pero este término pavo en realidad se utilizaba para cualquier tipo de ave silvestre. Entonces, a lo mejor y sí cenaron algún tipo de ave. Hay otra clase de alimento que es muy tradicional, el Día de Acción de Gracias, que es el pastel de calabaza, que en definitiva no hubo aquel día, porque son muy pocas las posibilidades. Se habla de una escasez, entonces, pues ya se les habían acabado las reservas de harina, ya no había pan, ya no había calabazas para hacer estos pasteles, tampoco había leche, tampoco había sidra, ni papas, ni mantequilla, tampoco había vacas para producir la leche, en fin. Y en ese entonces la papa se empezaba a descubrir y todavía se creía que era un alimento venenoso. Entonces, esto no se incluyó en la cena. Seguramente fue una cena muy austera, que a lo mejor tenía pescado o vallitas silvestres o algunos berros o fruta seca o, no sé, algo más sencillo de poder conseguir, ¿no? Pero bueno, el Día de Acción de Gracias no se celebró todos los años. Inclusive no fue hasta junio de 1676 que se celebró otro Día de Acción de Gracias y este fue proclamado oficialmente por el presidente Lincoln en 1863 para ser celebrado el último jueves del mes de noviembre. Y 78 años después, casi un siglo, en 1941, ya el Día de Acción de Gracias, fue declarado oficialmente por el Congreso de los Estados Unidos como un día festivo a celebrarse el cuarto jueves del mes de noviembre. Y según la tradición, la primera persona que pidió el indulto de un pavo, porque el otro día estaban platicando Braniff y mi papá de los pavos, ¿no? Y la primera persona que pide el indulto fue Abraham Lincoln, que su hijo le pide que por favor no sacrifiquen al pavito porque era el animal de la familia, en fin, lo indultan. Y luego pasa el tiempo y hasta los tiempos modernos, JFK vuelve a perdonarle la vida a un pavo y lo recibe en la residencia presidencial de los Estados Unidos, aunque sus sucesores Richard Nixon y Gerald Ford no celebraron ningún tipo de condonación de perdonar a los pavos. Quien relanza la idea fue George Bush en 1989 y desde entonces todos los jefes de Estado han indultado a una parejita de pavos. Bill Clinton, el antecesor de Joe Biden, también Donald Trump, perdonó un pavo que vaya que ya es decir. Y bueno, pues es este pensamiento frío caliente porque indultan estos dos pavos y cada año se sacrifican y se consumen millones en estas fechas en los Estados Unidos porque este plato es el plato estrella, el plato tradicional de la comida de acción de gracias que lo que conmemora es la ayuda de los primeros hombres o colonos británicos que recibieron apoyo de la población nativa en este durísimo invierno. Y bueno, desde hace décadas esta tradición se ha sumado a las tradiciones estadounidenses y como parte de las tradiciones está el indulto al lindo pavito que en esta ocasión se llamó Chocolate Chip, ¿no? Algo así. Chocolate and Chip, son dos. Chocolate and Chip, que se fue a un hotel y la pasaron genial, espero que hayan platicado mucho, que hayan disfrutado de una buena champaña. Exacto. Oye, pues mira, algo que es importante resaltar, el guajolote. El guajolote. Bueno, el turkey acá en los Estados Unidos. Efectivamente es un ave orionda de esta zona, entonces seguramente sí. Y aparte lo sabía en los cientos de miles. Por todos lados ahí está ave. Y son fáciles de atrapar, o sea, a la hora de la casa. Es un ave fácil porque no vuela. Es correcto. Brinca y sangolotea, pero es como las gallinas, no vuela. No vuela. Es igual, pero igual las atrapas, ¿no? Era una fuente de carne muy importante para los indígenas de la zona. Ahora, hay hoy una discusión muy interesante sobre lo que fue este mismo momento. Estos indígenas se convirtieron después en los primeros que recibieron el welfare norteamericano. Porque los primeros en recibir un apoyo gubernamental como tal fueron ellos, que después recibieron algunas tierras y algunos apoyos que a la fecha mantienen. Al comprobar tú una cierta cantidad de sangre nativa norteamericana, inmediatamente tienes un apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Muchos hablan de lo que se convirtió después este episodio en específico, ¿no? Porque estos pilgrims, que bien dices, llegaron a Plymouth Rock, pues después se dedicaron a matar y a quitarles las tierras a estas personas que en algún momento les estrecharon la mano y los ayudaron a pasar este difícil momento, ¿no? Entonces, pues viene la conversación que se da en muchas universidades sobre este momento que acabó en un enorme genocidio por parte de los que llegaron y después en la posterior esclavitud y rezago de sus propias tierras, de estas personas, que lo primero que hicieron fue estrecharles la mano. Entonces, ese es el debate de una celebración que hoy conmemora a la familia y el bienestar y demás. No, ni el agradecimiento y, en fin, tantas cosas. Oye, carnalito, si me lo permites, yo quiero mandar unas palabras a Rafa. ¡Mirrafles! ¿Eh? A Mirrafles. A Mirrafita precioso, que para la gente que nos está escuchando, es un ser humano increíble que ha trabajado con nosotros a lo largo de muchísimo tiempo. Lo conozco desde chiquitilla y nada más decirte, desde aquí, mi Rafa, estamos contigo, te amamos, pero tú sabes que con todo mi corazón y, pues, nada, decirte que cuentas con nosotros siempre incondicionalmente. Central FM Equilibrio Marcando el cambio que México necesita.